Que te vaya bien, que le vaya bien, que le vaya bien muchacho, que le vaya bien. Que le vaya bien, que le vaya bien, que le vaya bien, que le vaya bien, que le vaya bien mi amor, que le vaya bien. La encenada de Río Negro se encuentra en el extremo norte del Golfo de Urabá, donde concluye el mar abierto con las aguas tranquilas de las playas de Necoclí. El agua de la encenada es de color rojizo gracias a la tinta que suelta el manglar risopora o comúnmente llamado manglar rojo o colorado. ¡Que le vaya bien! ¡Que le vaya bien mi vida! ¡Que le vaya bien! En el resguardo indígena de Caimán Nuevo, podemos visitar la comunidad Olotule, que significa gente dorada. Esta comunidad es formada por más de mil indígenas que fabrican los particulares y emblemáticos tejidos de la cultura cuna, las molas. Esa es una tradición de hace demasiado tiempo, de hace muchas generaciones. La mujer Artule siempre ha hecho las molas, toda la mujer indígena trabaja en las molas, en la artesanía. ¿De todas? Sí, todas. ¿Y desde qué edad se empieza a trabajar? Cuando la niña tiene ocho años, la mamá le enseña a hacer las molas. ¿Ocho años? Ocho años. Hace las molas. ¿Y tiene algún significado espiritual para ustedes o simplemente son decorativos? Figuras geométricas sobre la protección para el cuerpo. Ya. VOLOGRALE Y eso depende de cuánto cogen por día o qué? Por noche, porque lo cogen es por la noche. Este es uno de sancocho al cangrejo primero, luego lo espurro, y para echarle a la paila le echa ajo, ají y un pedacito de mago, a la leche de coco. Después ya le echa uno el arroz y lo deja ahí que seque. Y cuando ya seca, que lo va a tapar, le echa la carne al cangrejo. La riqueza y variedad en la cultura gastronómica de Necoclí abarca delicias como los dulces de plátano típicos en temporada de Semana Santa, además del pescado frito, el arroz con coco y, por supuesto, el arroz de cangrejo. Ya está listo. Los platos típicos de acá de la costa es el pescado, el cangrejo, el pato humado, la gallina criolla, dulce de plátano, dulce de arroz, de ñame, de yampi, de papaya. Eso se hace en Semana Santa. Para Semana Santa es en la tradición de acá. Hola, doña Geo, ¿cómo estás? Hola, ¿y usted? Pues bien, aquí, probando estas delicias. ¿Ya está todo preparado? Ya todo está preparado. Bueno, uno de los tesoros por descubrir en el Urabá antioqueño son sus platos típicos. Uno de los más deliciosos es el arroz de cangrejo. ¿Cómo es que se dice? Arroz de cangrejo espurgado. Espurgado. Sí, señora. Exquisito. La felicito. Una excelente cocinera. Gracias. Los necocliseños los invitan a celebrar las fiestas populares del coco en el mes de enero, el festival de Bullerengue en el mes de octubre y el festival de verano en el mes de enero y también en junio. Hemos llegado al final de este recorrido por la Perla del Caribe, el municipio de Necoclí, otro tesoro antioqueño por descubrir. Si no has descubierto Antioquia, no sabes lo que te pierdes. Que cada sitio es un tesoro escondido entre sus montañas verdes. Cada lugar tiene su fiesta, su parte y su iglesia para ofrecerte. Y en las plazas cada domingo se siente la sonrisa de la gente. Antioquia quiere que tú descubras que es un tesoro para ti. Antioquia, un nuevo mundo por descubrir. Antioquia, un tesoro por descubrir es un programa de la Secretaría de Productividad y Competitividad de la Gobernación de Antioquia.